Muy buenas tengan ustedes Fortunatos y o Fortuneros, aquí los he reunido para que vean como juego un escenario más del Age of Empires Trial, sin decir mucho, bueno, vamos a campaña ahora, a Fortunato, y de ahí vamos a Fall of la Mitanni, la caída de Mitanni, a ver, escenario de instrucciones, cruzar el Euphrates, capturar la caja de guerra de Mitanni, y volver al campamento, así que vamos, vamos a crear otro, por si acaso, vamos a crear esta, por si acaso también, vamos a juntar la leña, y vos, a hacer un mueche, y a seguir juntando leña, vamos, hacemos un barquito de pesca, otro, y ahora tenemos que esperar a que haya ochocientos de comida, aquí está la comida, acá arriba, para poder cruzar de edad, ¡eh! que hostiles que son con nuestras vecinas del alma, vamos haciendo un arquero, ¡ah! ¡ah! ya ochocientos, esto lo mando para acá, por si acaso, vamos, entonces ustedes vamos a construir, un templito, y una mala decisión, así que, bien, 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 ahora sí, ah, bueno, pero también hay que construir más casas, ¿no? bien, a convertir otro, bueno, a curarlo también, pues, esto, o sea, podrán servir mucho, porque me lo van a matar de todas maneras, total, tengo otro, otro, abierto, bueno, voy a destruir el muso, para que no jodan las trompetitas, así que vamos, vamos, y vamos a ir a otro lugar ahora, bien, dale, dale, curalo, y vamos para allá, vamos, vamos a fijarnos bien, por acá, mientras tanto, vamos a crear otro, no, 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 vamos, 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 a ver, a ver, uno de ustedes venga para acá, porque hasta poder encontrar un aldeano de esa, ¿entendés? vamos, 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 no, 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 báyanse de acá, ah, claro, está muy agresivo, porque está en el modo enemigos, así que mejor cambiamos de va, neutrales, mientras, hola, no, 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 a ver, hola, hola, dale, vení, dale, dale, serán bienvenido a mi causa, creo que va a ser más rápido si construyo un templo, otro templo, una fábrica de catapultas que puede, ah, no, me falta madera, tengo que conseguir mucha madera, así que vamos, ustedes procúrenme mucha madera, vamos, bueno, un curita acá también podría ser, no, ah, claro, tengo que esperar, bueno, dale, curame este, antes convertíme a este, dale, no, mejor curame este, dale, oh, murió, así, nenas, prepárese este, a ver, en realidad no van a ser uno, creo, probas que va a ser mejor si envío mi catapulta para acá, bien, bien, ahora sí puedo fabricar otro curita acá, ¿no? No, 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 no lo dispares, porque, bueno, creo que me liberé de, de los muestros, aunque sea, ¿no? bueno, me voy a tener que conseguir otro curita, ¿no? aquí vamos, y otra, catapulta, ¿no? bueno, vos, acá, acá, bueno, vamos que, a ver, no tengo piedra, puedo construir una, catapulta, aclaro que sí, pongo a todos en modo enemigos, corro riesgo de que me hagan cagar los curitas, o, voy a tener que construir, una acá, y otra acá, pero, ¿cuánto me hace falta para, upgradearlo? bueno, tengo, conmigo para acá, rápido, 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 acá corran seis dietas, bueno, por si la niña, tener que venir acá, en esa casa, de que, apá, que mansa destrucción es tener mano en mis catapultas ve, ves bueno, menos mal que me sobra oro, no? aunque es una lástima por el curita pero bueno, pongámosle que se reencarnó así que ajá, acá está el suzo dicho o sea que capaz de si lo llevamos para allá ya ganamos, no? no, bueno, 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 bueno entiendes? vamos para allá vos te andas haciendo para acá, eh? capaz que sí, es que capaz que ganamos nomás, sí vos se gastaste allá así que vamos a cuidarte, mentira no te vamos a cuidar una mierda así, ustedes muy lindos, sigan acá con... vamos vamos, vamos, vamos apá bien no resultó tan difícil yo pensaba que en una de esas había que destruir a todos los otros rojos pero nomás llevar la caja rodante esa al centro de la ciudad bueno, mis queridos fortuneros y o fortunatos espero que les haya gustado este gameplay nos estamos viendo en otra ocasión adiós adiós